El Aguaraguazú, lobo del crino zorro grande, Trisocion brachiiurus, es una especie de mamífero carnívoro de la familia de los cánidos autóctono de las regiones de espesuras. Se encuentra en Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Perú, y está casi extinto en Uruguay. El Aguaraguazú prefiere las praderas y los pastizales en zonas de humerales y bosques, se lo encuentra ocasionalmente en zonas selváticas. El Aguaraguazú es corpulento en comparación con otros cánidos silvestres, una impresión reforzada por la densidad de su pelaje y la distintiva melena de crines alrededor del cuello. Alcanza los 107 centímetros de altura a la cruz, y hasta los 145 centímetros de longitud, a los que hay que sumar unos 45 centímetros de cola. Puede alcanzar los 42 kilogramos de peso. La estructura del cuerpo se asemeja a la de un zorro, aunque las patas largas le dan un aire desgarbado muy peculiar. El pelaje es largo y tupido, de color anaranjado rojizo, más largo en la región del cuello, con el vientre más claro. Presenta marcas negras en el hocico, las extremidades y a lo largo de la espina dorsal, así como otras blancas en la garganta, el interior de las orejas y ocasionalmente en el extremo de la cola. El aguaraguazú se mantiene por lo general oculto durante el día. Caza preferentemente en horario crepuscular, aunque está también activo de noche. Es omnívoro, y obtiene la mayor parte de sus calorías de frutos, principalmente de la aloeira, y raíces tiernas. Sin embargo, son buenos cazadores. Aceptan su presa, roedores pequeños, especialmente conejos, liebres y cuises, además de lagartos, ranas y aves, para matarla de improviso. Aunque pueden desarrollar buenas velocidades en carrera, normalmente no persiguen a la presa. Comen también huevos de aves y reptiles, y de ser necesario carroña. La dentición refleja sus hábitos alimentarios, mostrando molares bien desarrollados e incisivos superiores relativamente débiles. El aguaraguazú no constituye riesgo para el humano o para el ganado doméstico. Prefiere presas más pequeñas, y es excesivamente tímido para incursionar en estancias o poblados. Sin embargo, ha padecido extensamente la caza, motivada entre otras razones por la superstición que lo asimila a Luisón u hombre lobo. La transmisión de enfermedades exóticas lo ha mermado también considerablemente. El aguaraguazú ha generado, en la región del noroeste argentino, Brasil y el Paraguay, la creencia en el Luisón. Se trata esta de un mito similar al del hombre lobo europeo, donde el séptimo hijo varón se transforma a las noches de luna llena en una criatura mitad hombre, mitad lobo. Para los estudiosos del folclore sudamericano, la raíz de esta creencia deriva del aspecto de este cánido. Este animal tiene relación con mitos y leyendas en toda su área de distribución, debido a su aullido grave y profundo en la noche. Algunos pobladores del campo le temen por creer que son llamados de espíritus o eventos sorprendentes que ocurrirán. Es muy común que animales que consumen carne o son predadores sean considerados peligrosos o mágicos. Esta creencia popular puede incidir en su número poblacional. En el oriente boliviano, existe el mito de que en las haciendas, donde se suele llegar a observar, dará suerte a quienes lo observan. La medicina tradicional veniana usa la grasa y el hueso raspado del borochi para curar el mal viento o parálisis facial. La medicina tradicional